Este poema dice así Es falso, una alegría Sobrevuelo la tierra La tiemblo Igual que una lluvia Que no ha caído todavía O risqueo el mundo Como a una presa No olviden el fulgor Del instante que no está Los hombres llegan antes de venir Soy una señal Debo amamantar mi madre Después volver al sol Un poquito breve Que tiene una capítulo que dice Tan emocionados Que no se cansaban de morir De un torrente de fotones Nace el más salvaje Su claridad desconsolada Envía horizontes Pide justicia El que no duerme Por ver su maravillada república Y sienta a su mesa Al pez, al pobre Al muerto, al árbol El solidario El anarquista Que fundió con sus huesos La moneda neutra del tabo El que enamora al diablo El que enamora al diablo Y bebe el fuego El que bendiga la paz El de la insolente alegría El único que sabe Como ir de a pie Al cielo Este poema Que no tiene título Bueno Es un poema de dioses Dice Ya aparecieron Ya fragmentó el no ser En sus lados negros Para que tenga un centro Lo inestable Una leve tardanza Unieron al hombre Con el toro El pez Con la mujer El ave Y el león La fragilidad Del caos Y la venencia Del cuerpo Para construir El ídolo De arrancar Una roca Su absoluto Su futuro Muerto Y Dios fue Por lo que tiene De jamás La luna Y hasta el hombre Fue Dios Porque nace Con el mismo martirio De los cielos Agrientos Hay una tesora En los libros Sagrados Los dioses Andaban Entre nosotros Con la intensa Majestad Del que no puede existir Para terminar Yo voy a leer Otro poema Transpedido de una dama Voy a leer Un poema Que ya conocen A unos amigos míos Y que también Me gusta leerlo Este es un poema Escrito desde mi infancia En el patio Ahí en el calor Soy transparente Todavía no soy nadie En los espejos Pero si el único Que jamás va a volver Cuando se interne Como un león En los yullarales Del bandío Tengo tres secretos Tengo tres secretos Todas las noches Despierto Veo descender La muerte Por la escalera Y dormido Llegar la lluvia De fuego Del fin Del mundo Y el tercero Y el tercero O mi abuelo O mi abuela Candelaria Que apaga relámpagos Con una cruz De ceriza ¿Dónde andará ese chico? Se pregunta Sin darse cuenta Que estoy en todas partes Un día Me suicido Para verme Para acordarme De mí Cuando sea grande Sé cuántos Gallos A justicia El alba Y que las tardes Son una sola Tarde Aún No terminé De contar Las estrellas Por eso Aquí no se muere Nadie Yo lo salvo Tengo una espada Y camino Por el aire Aplausos